Euryamor, regresa a la más sutil y delicada línea de cuidado íntimo femenino, con nueva imagen e innovadoras fórmulas que retoman lo mejor de las bondades de nuestra madre naturaleza y que se dejan envolver por amorosas notas florales frutales. Una experiencia que solo Cermat puede crear para ti. Perfume corporal refrescante, envuelve tu piel con amor, una sutil brisa para la piel de tu cuerpo, formulada con un encantador aroma frutal floral, enriquecido con frambuesas, mandarina, limón, fresia y violetas, que te brindará una sensación de frescura en cualquier momento del día. Cremat humectante para cuerpo, una caricia llena de amor para tu piel, exclusivamente formulada con ceras de abeja, aceites de trigo y linoleico, que mantendrán humectada e hidratada la piel de tu cuerpo durante todo el día. Ayuda a prevenir la formación de estribas. Champú de higiene íntima, una sutil y delicada higiene íntima. Champú de higiene íntima, especialmente formulado con extractos naturales de aloe y manzanilla, que gracias a sus propiedades humectantes, antiinflamatorias y antibacteriales, mantiene la piel de tu zona íntima totalmente limpia y en equilibrio. Desodorante íntimo en esfero, la manera más sutil de sentirte segura y fresca durante todo el día, gracias a su formulación hipoalergénica, que ayuda a mantener tu zona íntima libre de bacterias. Cermat, un lujo a tu alcance.